Hola, urgenciómanos. Soy la doctora Hilda Sánchez y les doy la bienvenida a Sala de Choque, donde hablamos sobre urgencias. En Sala de Choque realizamos videos animados relacionados con la medicina de urgencia. En Sala de Choque encontrarás cápsulas sobre fisiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y abordaje de los pacientes con patología de urgencias, tutoriales prácticos, consejos, herramientas que faciliten tu práctica clínica diaria, presentación y análisis de casos clínicos reales, próximamente entrevistas con expertos y mucho, mucho más. Así que si eres profesional de la salud que se desempeña en áreas de urgencias, este canal es para ti. Por lo que te invito a suscribirte a Sala de Choque. Solo haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestros próximos videos. Recuerda que tu participación es crucial para seguir ofreciendo contenido valioso. Además, únete a nuestra comunidad de urgencia humanos y comparte tus opiniones y experiencias en los comentarios de los videos. Tus comentarios son muy valiosos, ya que estamos aquí para aprender y crecer juntos. Gracias por tu apoyo y por formar parte de Sala de Choque. Espero verte pronto en nuestro próximo video. ¡Hasta luego!